...no tiene que ver con la enfermedad, sino que tiene que ver con la salud. Así que, yo le doy la bienvenida. Estoy muy contenta de que se haya elegido el Hospital Las Rodillas y además, no sé, no es propaganda en el sentido de que ustedes conozcan que existe, porque hay gente que todavía piensa que a lo mejor está recién partiendo, a lo mejor, no sé, nos faltan algunas cositas, y uno se da cuenta cuando ya llega que es un hospital y ya está funcionando. Ustedes lo van a mirar después, un poco más de cerca, y se van a... Así que, por favor, siéntanse acogidos. Están dispuestos todos los eventos para que, ojalá, hoy día no les falte nada. Y cualquier cosa que necesiten, nosotros estamos aquí, estamos con toda la plana directiva, con los directores del hospital, también para que ustedes los conozcan. Estamos aquí en la... Bueno, como entramos atrasados, así que yo creo que se notó, así que no va a ser necesario que los presentemos. Así que les deseo una muy buena jornada, y quiero felicitarlos por que sigan avanzando. Estos temas son complejos, me parece, aparentemente, suenan fáciles, pero otra cosa, ¿no es cierto?, es estar en el momento cuando las cosas ocurren, y evidentemente siempre hay riesgos asociados a esta práctica tan hermosa. Así que, mucho ánimo y que la jornada sea muy buena. Muchas gracias. Muchas gracias.